Sin duda, el baño es uno de los ambientes más difíciles de limpiar, dado que es un lugar en el que es fácil que se acumulen bacterias y además todos los días. El motivo tiene que ver con el efecto limpiador que tiene la sal así como desatascador. Por otro lado, para que el truco o el efecto sea más efectivo, se recomienda mezclar con un poco de bicarbonato y aceite esencial. De este modo lograremos tener un retrete limpio, libre de bacterias y además sin olores. ¡Gracias!